Hemos pasado mucho tiempo y hoy vuelves a pedir perdón Me dices que quieres una oportunidad, pero tu no entiendes que lo nuestro fracaso Ya es tarde para mentir, yo aprendí a vivir sin ti Comprendí que en la vida hay que ser feliz, porque mi corazón lo quiso así Dolor, dolor, cuando el corazón se marchita como una flor que ya no puede más Dolor, dolor, cuando el corazón se marchita como una flor que ya no puede más Aprende a perder, aprende a llorar, lágrimas de sangre me quieres expresar Quiero yo vivir, quiero yo gozar, aléjate de mi vida, te quiero olvidar Comprende que lo nuestro terminó, ya pasó, las horas pasan y tu recuerdo se acabó Siento tu perfume, tu fragancia, esta es la instancia Ya no puedo más No me ruegues, no me llores, solo déjame partir y poder vivir Solo salir a un mundo entero, quien me pide a gritos comienza a sentir Dolor, dolor, cuando el corazón se marchita como una flor que ya no puede más Dolor, dolor, cuando el corazón se marchita como una flor que ya no puede más Yo sé que no me quieres, mi corazón sufre, llevo mucho tiempo con un gran dolor en mi corazón Me quema, quema, me hiciste daño, no quiero que vuelvas Me quema, quema, me hiciste daño, ya no quiero que vuelvas No puedo más, no puedo más de esta soledad, quiero escapar, poder volar el corazón, sanar mi dolor, calmar y así olvidar Si tú supieras cuánto es lo que yo sufrí por ti, te había entregado, mi confianza era para ti Pero ese tiempo ya es pasado y ya quedó atrás, por favor te pido que ya no me busques más Siento yo el perfume de tu piel, pero no hay nada más que hacer Que este mal amor me quema, me condena, sin piedad Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Dolor, dolor, cuando el corazón se marchita como una flor que ya no puede más La base de Control Récord, Chino Sato, Dream, Dream, Digo Sánchez, Guillaume, El Sigmar y Necal, como, yeah ¡Chino Sato! ¡Chino Sato! ¡Chino Sato!